¡Suscríbete al canal! ¡Aca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo vieron! ¡Sale, baja! ¡Sale, baja! ¡Sale, baja! ¡Sinancia! ¡Sinancia! ¡Uy, lo recalzó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, avanzamos contra la pared vamos la baja para abajo muy bien, muy bien aguanta que te cubra, aguanta que te cubra no tengo pistola, dejame limpiar vamos, vamos aguanta, aguanta aguanta que te cubra Baja, baja Baja, listo Baja, listo Baja, listo Baja, listo Baja, los dos muchachos El escudo queda acá El escudo queda acá en el lugar Baja, listo Baja, listo Baja, listo Baja, listo Baja, listo Baja, listo Baja 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 Vámonos Listo, listo, no se alejó Listo, listo, jujo... Endesa Baja ahí Baja Baja uno Baja 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 ¡Suscríbete! 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 El escudo queda en el lugar, ¿eh? ¡Ya le van a aprender! bueno equipo rojo sepan ustedes que ellos lograron un mejor tiempo de 10 minutos con 25 segundos contra 12 minutos nuestro pero pero gracias a dos bajas que robaron mucho tiempo una ubicación estrategia tuya no muy buena idea la brillanteza del amigo número 574 va a ganar una medalla por sigilo en un ccv por sigilo eso es poca vez de visto y además un poco de de falta de precaución de ellos que dejaron muchas banderas de color rojo o sea que los ganadores de esta partida somos nosotros los rojos